Me llamo Abraham, soy cocinero, vivo en Londres desde hace cuatro años. Trabajo en un hotel de cinco estrellas. Me tuve que ir de aquí, de España, porque no había trabajo. Y no tenía ninguna salida. Aquí no hay ninguna expectativa de futuro. Y con 39 años ya, pues como que te puedes quedar aquí. ¿A qué hacer qué? ¿A vivir con mi madre? Es como si te estuvieran dando una patada en el culo para que te fueras. Ser un emigrante ya toda tu vida. Y dejar tu familia, dejar tu gente, dejar tu casa, que es un poco triste que tienes sobrinos y no te conocen. Porque vives a 1500 kilómetros. Los partidos tradicionales de toda la vida, no les puedo votar. Porque no le voy a dar mi voto a alguien que se preocupa de robar, de enriquecerse. Gobernantes que no gobiernan para el pueblo. Cuando fui al consulado a votar, no me dejaron votar. Porque tenía que solicitarlo. Se han tapado la boca. Entonces, Podemos lo que me gusta es que es la voz de todos. Es la gente de la calle que se ha juntado a decir, ya está bien. Fuera todo lo que está pasando, hay esperanza. Algún día volveré. Espero. Poder volver. Funcores del Radio Para Comer. Gracias por ver el video